Peinados rockeros Hoy en día muchos jóvenes sientan la pasión por el rock corriendo por sus venas y lo demuestran con su vestimenta, maquillaje y peinados rockeros. Así como en otras culturas, dentro del rock existe una forma de vestirse y de peinarse, aunque claramente es algo personal, ya que se trata de mostrarte diferente al resto, de relevarse ante lo establecido. También existen culturas como el heavy, en donde predomina el uso de prendas de cuero negro con púas incrustadas. Lo bueno del rock es que existe cierta libertad en ese sentido. Si eres una de esas chicas que les encanta el rock, pero no saben qué hacer con su cabello para estar bien rockera, hemos recopilado para ti 10 peinados femeninos que te darán sentir como una estrella de rock legendaria. Estos son los mejores peinados para rockeros y heavys. Para realizar estos peinados modernos y heavys, no es necesario tener el cabello demasiado largo, ya que la mayoría de ellos lo usan muy bien utilizando el cabello corto. Lo único a destacar es que no te recomendamos que uses californianas, porque el aspecto que obtendrás con estos peinados será más hipster que otra cosa. Si tienes esas decoloraciones, es recomendable usar tintes de colores estruendosos, como azul, verde, morado, fucsia o el que más te guste. Coleta de caballo alta y con trenzas Este es uno de los peinados más sencillos y antiguos de la época del rock. Consiste en una coleta de caballo alta totalmente desordenada, para darle más vibraza de rebeldía, acompañada con trenzas muy pegadas al cuero cabelludo. Debes dividir el cabello en tres secciones, una en la zona superior y cada costado. Trenza cada sección muy pegada al cuero cabelludo, alimentando los cabos de cada lado. Cuando hayas finalizado las trenzas, debes unirlas en una cola alta. Para darle ese efecto desordenado, tienes que ayudarte con un cepillo y laca. Estos peinados rockeros son muy utilizados por las estrellas del pop, como Abril Lavigne, pero da un toque de libertad, resalta la belleza de la cara y encima es muy cómodo. Cabello reclujido con un aspecto humedecido Es un peinado más sencillo de realizar y no necesitas tanto tiempo para su preparación. Lucirás rebelde y con un aspecto de que no te ocupaste mucho de tu tiempo en tu cabello a la hora de salir. Para lograr este efecto, debes planchar muy bien el cabello. Para comenzar, debes separar la sección superior del cabello desde la frente hasta la coronilla. Las secciones de cabello laterales debes peinarlas hacia atrás y con la ayuda de la laca darás ese efecto húmedo. Si tienes el cabello largo, la sección de cabello superior debes peinarla también hacia atrás. Pero si tienes el cabello corto, trata de hacerte un tupé para que el lucas como una propia rockstar. Trenzado de lado Consiste en trenzar solamente un lateral de la cabeza, el lado que tú prefieras, mientras que el resto del cabello estará totalmente suelto. Lo que da un aspecto de haberse peinado solo un poco. Trenza rocabili Es una hermosa trenza un poco más elaborada. Lo que se necesita es mucha laca, muchas ligas pequeñas y un cabello completamente desenredado. Este peinado puedes usarlo en esas ocasiones donde deseas deslumbrar de verdad y no para el diario. Es femenino y rockero, especial para aquellas mujeres que les encanta el rock and roll. Estilo lado parado Este es ideal para aquellas que aún no se animan a la parte un lateral del cabello. Es un peinado que permite dar esa ilusión sin decirle adiós a parte de tu melena. Solo necesitas laques fijadores. Para tomar la sección del cabello que deseas fijar, debes sujetarla y cubrirla con el resto del cabello. Si eres una chica de poco cabello, te quedará aún mejor. Trenzados a los lados con tupé Consiste en hacer delgadas trenzas francesas laterales, pero en lugar de ser un solo lado de la cabeza, va a ser en ambos lados. La parte superior del cabello se esponja con la ayuda de un cepillo y se peina con laca. Algunos fijadores serán necesarios para que nada se mueva en su sitio y listo. Preparada para una fiesta rockera hasta el amanecer. Peinado tipo Amy Winehouse Consiste en esponjar la zona media de la cabeza. Hacer un tupé con la cantidad de cabello que puedas, dejando una pequeña sección de cabello para la zona del frente. Si tienes flequillo es mucho mejor. Mientras más grande, más rebelde y alocada te verás. Puedes acompañar el tupé arriba con un gancho para verte más rockera y resaltar entre las demás. Tupe rockero Este estilo es más atrevido y se utiliza mucho en aquellas mujeres de cabello corto. Consiste en rapar los laterales y dejar una sección de cabello corto en la zona superior de la cabeza. Esa sección se esponja con la ayuda de cepillo y laca. Lo puedes moldear como tú quieras, así expresarás el sentimiento rockero que te mueve todos los días. Peinado halcón Este peinado es en morso y un poco elaborado también. Antes de iniciar, debes rizar muy bien tu cabello. Es definitivamente femenino e inusual con la ayuda de laca y tus manos, ya que podrás hacer muchas rosas con tu cabello en línea recta desde adelante hacia atrás. Este es uno de los peinados rockeros más dignos de una fiesta o de evento importante al que tengas que asistir. Es especial para ocasiones elegantes, pero sin perder tu toque rockandrolero que te caracteriza. Paso para crear una cresta rockera En primer lugar, marca ondas muy disparatadas y desordenadas con una styler. Truco Antes de pasar la styler, debes conseguir que el peinado aguante más con un protector de calor fantástico. Separa la melina en dos secciones, una sección superior y una inferior. En la inferior, haz una coleta y añade fijador, el cual se tiene que preparar igual que el resto del cabello. Es decir, peinado con styler con ondas disparatadas y desordenadas. Carta la zona superior e intégrala con la coleta. Por último y como toque divertido, texturiza todas las puntas con manos, masajeando el cabello y aportando ese toque despeinado. Mohawk Su elaboración es idéntica a la trenza rock baile, pero en esta ocasión comenzarás a trenzar desde adelante hacia atrás, sin dejar la sección delantera sin trenzar. Esto da un aspecto de mohawk masculino sin la necesidad de raparse el cabello. Este es uno de los pocos peinados rockeros que luce mejor con el cabello largo, y si lo tienes teñido de colores, lucirá aún más hermoso. Toma la idea de estos peinados y hástelos en estas fiestas rocanroleras donde quieres ser la reina de la tensión. Son la muestra de que el rock y el feminismo pueden estar de la mano, totalmente rebeldes, alocados y hermosos, como las señoritas que lo usan. Peinado de boda rockero Recogido voluminoso Tu vestido de novia es importante. Si tu vestido tiene un cuello alto, un peinado recogido se verá muy elegante. Toda una tendencia rockstar en los 80. Volumen alto que comienza en la parte superior de la cabeza. Húlela para la ceremonia. Su forma mínima pero de andrógina se desvía de los clásicos. Agrega un poco de flash con un accesorio de gran tamaño. Peinado rockero de matrimonio Largo, suelto y ondulado Si tu vestido tiene un cuello bajo, opta por el cabello suelto. Para un enfoque natural con un toque rockero, inspírate en el cabello de los miembros de la banda hippie de los años 70. Mantén el arco de tu cabello dejándolo libre o levemente tomado con elástico. Tus ondas reflejan ese aspecto shaggy look. Mechas sueltas que caen y franjas texturizadas con excedente stock extra. Peinado rockero de matrimonio Tomado texturizado en el costado Si tu rostro es alargado, elige un peinado bajo para equilibrar la forma. En lugar de rizos y ondas rockstar despidados para tu look matrimonial, transforma esa tendencia con textura, que es una mezcla entre poco convencional y elegante. Peinado rockero de matrimonio Moño alto Si tienes un rostro redondo, prioriza un tomado más alto para alargar tu perfil. Inspirada en las permanentes de los años 70, muestra algunos extremos extrarizados. Incorpora volumen en la parte superior de la cabeza y enreda las texturas para crear una vista para recordar. Tipos de peinados para hombres Más que peinados rockeros, son cortes de cabello que te harán lucir genial. A continuación, dos peinados modernos para hombres con el estilo muy rockero. Tupé A pesar de que los tupés no son la clásica cresta rockera, actualmente los que marcan tendencia tienen mucha similitud y un estilo rockero, al tener mayor volumen en el centro que en los costados. Fade o rapado en los lados Este corte es muy sencillo de hacer, no te atarás más de una hora para obtenerlo. Actualmente es muy usado por las celebridades y es para los más atrevidos, pues te dará un aire de fuerza y rebeldía. Celebridades con peinados rockeros Las mujeres famosas con las meninas más rockeras son las siguientes Cara de Levin La famosa modelo Cara de Levin es una de las celebridades fieles a los peinados rockeros de mujer. Normalmente lo lleva medio recogido con trenzas de raíz y lo acompaña con un look totalmente punk. Kristen Stewart La famosa Bella, al igual que Cara, es otra de las mayores fans del estilo rockero punk. Hasta en los lugares más cool, Stewart se atreve con los peinados más llamativos y rebeldes. En relación a los hombres famosos con peinados rockeros, cabe señalar que es menos común. Sin embargo, los pocos que hay son íconos de reconocido prestigio. Davey Becker El famoso modelo y futbolista ha lucido en numerosas ocasiones peinados rockeros para acompañar algunos de sus looks más elegantes, convirtiéndose así en un ícono de la moda. Bon Jovi El cantante y actor Bon Jovi es uno de los rockeros más prestigiosos de las últimas décadas. Bon Jovi ha lucido durante años una melena digna de una estrella de la música. Cada uno de estos peinados rockeros, inspirados en la época máxima del rock, tienen algo en común. La mayoría, independientemente de si son peinados punk de hombre o peinados de mujer, tienen cosas en común. Todos son llamativos, son peinados muy rebeldes y sobre todo son peinados que mejor representan la fortaleza y el carácter de una persona.